¡Gran segundo aniversario de la Banda Orquesta Show San Antonio de Yanque, Colca Perú! Este domingo 12 de octubre, en la Plaza de Toros con Desuyos, Avenida 54, Villa Paraíso, Cerro Colorado, desde las 10 de la mañana, con la presentación de las bandas del momento. Banda Orquesta San Antonio de Yanque, con todo su repertorio de éxitos, ¡Frente! A la Banda Super Melodías del Colca, con sus primicias calientitas, y el Gran Festival de Danzas del Colca, con los grupos de danza. Hijos de Tata Miski de Yanque, Agrupación Folclórica Yanque, Juventud Yanqueña, Virgen de la Candelaria de Ichupampa, Juventud Tapareña, y el Gran Estreno de la Agrupación de Danzas, Corazón del Colca, y en el escenario... Cirilo Vilca, y los Caminantes del Colca, con sus lindas guayachas, junto a la despampanante, chulísima... Camila Cito Neal... Anita Suyo, y el Gran Choque de Choqueños, Miguel Ángel Vilcape, el Batito Amoroso, ¡Frente! Al Gran Leo, y su Grupo Sentimiento, además... La Orquesta Internacional Promesas del Colca... De Luchito Valdés, con sus primicias del momento, ¡Tremendo conciertazo! Además, el Gran Concurso de Bebedores de Chicha Yanqueña en Roque, Categoría Barones y Damas... Premios a los Ganadores, ya lo sabes, Domingo 12 de Octubre, en la Plaza de Toros con De Suyos... Villa Paraíso, Cerro Colorado, desde las 10 de la mañana... Exhibición de Platos Típicos del Colca, ¡Salud, Salud! Con la Chicha Yanqueña, y la espumante Cerveza Arequipeña, ¡Animación del Gran Leo de Chivay! ¡Felicidades, muchachos de la banda San Antonio de Yanque! ¡Ahí nos vemos, no falte!